Hola, buenas, aquí en el rol estamos en Handepower, Handepower, tenemos que ir a la ducción para la izquierda Bueno, aún tiene, espérate porque Pasa Mi madera What? Mi madera ya no es madera, ahora es Shadewood Mira, que coño What a fuck, man Está haciendo cosas raras Yo tenía madera normal No hay madera normal, hemos acabado con ella El mundo está condenado ¿Por qué elimináis esto como si fuera un prostíbulo? Lo que es más kitsch Dejar una puerta, además Vamos a tener una madera Hola, tío, que con esta madera todo es divertido Oh my fucking Pero que yo tenía madera Ah, vale, que también tengo madera normal Vale, vale, me había asustado Digo, mi madera ha cambiado Creo que alguien me ha tirado madera Creo que ha sido a buscar madera Pongo una puerta, anda Voy, pero, eh, el plan ha funcionado Podemos aprovechar el espacio El plan urbanístico Claro, tío Lo veo bien Ah, visto, tenemos su aceptación Aunque yo creo que Cambiar las puertas de color No, no, como de color Tienen que ser iguales Venga, vamos a la izquierda Chico, 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 chica, baila conmigo Chico, 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 chico Espera, tengo que hacer antorchas No tengo ni una No me gusta Esto que es? Esto es una basura Esto es una basura Hostia, fuck esta Me encanta porque Neo enero aunque se desconecte y se conecte ¿Qué pasa? Acaba de caer El esperit Porque tiene un garete El esperit Bueno, creo que no lo he dicho Pero... Siempre, cada semana, suba lo que suba Si una semana no subo Terraria La gente se queja Se queja fuerte ¡Terraria loco! ¡Terraria! Pues que les pate No hombre, no Hay que darles lo que quiere la gente No puedes jugar a todo Claro, no puedo jugar a todo Cuando subo Terraria Oye Ned, no podemos Con esa voz lo dicen además Lo escuchas Dejan mensajes Si claro, pasas por el Transcriber Comenter Y te salen así Con esa voz Muy loco todo Muy loco todo Bueno, pues subimos lo que nos apetece Que nos apetece jugar al Dipper Nos apetece jugar a esto Va bien, si nos apetece jugar al Dipper Es imposible al Dipper Ya bueno Si has metido un D3 Dipper Pues grabamos Dipper ¿Que no? Pues no La verdad es que se esta haciendo bastante, bastante famoso El Dipper El Dipper Sobre todo en Youtube Pero Dipper ya visteis que necesitamos 4 personas Bueno con 4 vamos super bien Con 3 jodidos Y... Hay un suscriptor El Dipper Que comenta Que el juega solo Si hombre Ya me ha ido aquí el auténtico No me lo creo Es imposible, no puede durar Nada Lo peor es que hay gente que dice que si Si no tienes nadie pues juegas solo Eso si que no llegas a ningún lado Claro Te quedas arriba y ya esta dando vueltas Claro Haces buenos movimientos Pero que es muy chulo evidentemente No es un juego para uno Ya lo pone Mínimo 2 personas En la pagina de Steam te lo pone Y cuando ya te llevo yo que no haces nada ¡Eh! ¡Eh! ¡Madera! Madera... Mientras esperamos a Fox No hombre vamos a replantar Porque yo creo que... Ah espera Poned la party Casi sabemos Ah espera Estoy en la roja ya Ah vale vale Pero que os pasa con la madera Ya porque no replantamos tío Pues no tenéis las semillas Replantad un poquito hijos míos Espera a ver si tengo semillas Oye en casa habría que replantar Si queréis dármelas Tengo 50 Tengo 50 Claro plantarlas tu Porque es que yo de eso no entiendo No controlo No... Ah pues dármelas va Venga va Pero tu ten ganas de hacer una buena zona de plantación Ahí las llevas Ah espera no puedo cogerlas un momento Ahora Vale Eh Neos Vas delante iluminado Me lo pongo en la lista No tengo artorchas No me quedan nada Pero las quiero para la dungeon Me he hecho unas pocas 68 No sé si me llegaran Buena zona de árboles eh Neos y tienes... Bellotas Dámelas Ah cuando lleguemos a dungeon te lo doy todo No tengo igual Eso son algo mucho Yo he hecho limpieza hace poco Realmente Es que claro He hecho los... Las rosas Pero el problema de las rosas Es que... Ok... ¿Pero para que haces rosas? Porque tengo gel rosa y no se donde lo he sacado Pero da igual Eso no quiere decir que te has que hacer antorchas rosas Si porque el gel rosa Sabe antorchas rosas Pues no hagas rosas Utiliza otro gel Ya a ver si no tengo más ¿Qué hago? ¿No tienes más? No tengo más No tengo más ¿Qué hago? Es triste Es muy triste No tengo más antorchas Porque ahora vamos como más cosas ahora No sé, oye Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va la hostia No sé Tío, no sé De verdad que no Llegué, llegué, llegué No sé Ahí va la hostia Quiento en la puerta que te va a salir el boss Va a reventar y luego llorar ¡Eh! ¡Eh! Vale, espérate Aquí va Se va a liar Entonces Lo que significa que Lo que significa es que yo creo que Vamos a poner Espérate que llegue yo Torretas Voy, 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 voy Vale, que no sé cómo tenemos esto de las torretas Voy, voy dijo la foca Nos lo habrá dicho Vale, entonces vamos ahora con el anciano Espera, espera, espera ¡Uh! ¡Eh! 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 ¡Ah, loco! Os ha avisado ¿Por qué no esperáis? ¡Porque estamos perturber! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! Me mató ¡Hala! Y a mí también Se ha adorado Cero Os lo he dicho ¿Para qué hablas con no sé quién? Pero sabemos dónde está ¿Qué? Hay que hacer todo el camino Estábamos mal situados Mal situados He pedido todo He pedido todo Malo Entonces habría que hacer plataformas Que voy a hacer plataformas Ya Eh... Foxy, ¿te has pillado las billotas? No sé Las he tirado antes No sé Supongo que esta la has de tener tú Supongo que sí No sé No sé Es que no tengo espacio Te llenas de mierda muchísimo 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 Vamos tirando para allá, ¿no? Sí Sería el plan El tema es... Eh... Bueno, voy a cubrir el agua Y llegaré primero, entiendo Ya me he hecho plataformas Bueno, no No llegaré primero Porque he hecho el primo Entonces, no llegaré primero ¿Veis? El primomonger Sí, porque alguien Alguien no... A liar A lo mejor sí que he llegado primero Esa es la delu Ueeeee No es Lime more Mierda Voy ganando Voy ganando Vf, 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 vf 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 Arras Una carrera Que es que es un chaval de los anales de mi historia Y gane Y gane Porque soy el boss Mr.Boss 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 Lalalalalala... Wiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii... ¿Qué has hecho? ¿Quién ha puesto una barrera? Eres gilipollas. No es donde te ha explicación. Bueno, cuando lleguéis me avisáis que tengo podios de estas, ¿cómo se va haciendo? Por cierto. En el mapa, la seleccionas y luego en el mapa seleccionas el... Jugador. Pues yo estoy... Aún un poco lejos. Espérate a que llegue yo. Y que consigo llegar. ¡Wua! ¡Hasta se ha tomado el viento! ¡Hola! Da igual, me apetece caminar. ¡Esqueletón! 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 Había tu marcha de vida que también es un poco... ¡Ufff! Yo no. Ya... porque tú eres... Pero me ha matado un toque igual, eh! Yo tengo 260, pero me ha matado. ¡Had un toque no creo! Me ha dado un 2 como mucho, o sea que yo creo que la armadura esa que decían por ahí, habrá que mirárselo. Eso es la vida a nosotros. Vamos a intentarlo. Madre mía, chela, va súper lenta. ¿Qué me ha quedado atrás de la puta mierda esto? Es que hay un salto muy, muy, muy maligno, que no se ve aparte en el mapa. Y te pagas la opción de la vida, ¿no? Ahí está, y tú estás a punto. Vale, voy a empezar a construir, ¿vale, chicos? Ya he llegado. Mierda. Y parece que no sé. Parece que tengo un problema, pero... El juego no me quiere. Sí, métete a la banda. Preparad la zona. Ya, ya, ya. He cubierto el agua. Ya en teoría no tenemos por qué caer. Ahora empezar a poner torretas. Si es que las habéis cogido. Voy a poner aquí en medio esto. Claro. Y esto. Te voy a poner una, ¿eh? ¡Ah, solo una! Claro. Una cosa, de lo que sea. Yo he dejado... Yo he cogido solo el palo de torretas, porque lo demás... Bueno, el del... Laura también puede ir bien. Claro, no. Yo creo que esto está bien. No hablemos aún... Fox 20, ¿no? ¿O qué? Sí, sí, llegan dos tías. 600 bloques. No sé si algo más podemos hacer. Yo creo que no. Bueno. Poner las tres torretas, lo primero. O las dos torretas y... Lo que sea. Claro, yo no sé si es más efectivo esta bola o la... O esto. Es que el bicho se va a mover. No sé si la bola será muy efectiva. No, que la puerta está abierta, pero... El camino está cerrado. Es obra de los muertos. Eso sí. Utilizar las cuchillas ninja, porque siempre tendréis un montón. Yo tengo casi 400. Y a distancia... A ver, un momento esto. Pongo la bola esta, ¿qué os parece? Yo qué sé. Eso mata, ¿no? En teoría. No, protege, ¿no? Voy a hablar, eh. No, mata, mata. Eso mata. ¡Ah, por la noche! ¿Será cabrito? Cabrón. Investiguemos la zona, entonces, ¿no? Ya, bueno, quizá tú puedes cruzar por arriba. Pero si puedo bajar yo a la duda. Ya, pero no está el... No está el bicho. No. No. Es que yo recuerdo que estaba como cerrada la duda. No podías entrar a menos que mataras a la dicha. A lo mejor lo han cambiado, eh. Estamos aquí hablando por hablar. Ahora han cambiado. O abajo hay una puerta de leña. Puede ser. ¡Woo! ¡Woo! ¡Míralo! ¡Míralo! Vale, ahora me acuerdo. Tú puedes bajar, solo que está el boss. Ah, vale, vale. Es que bajamos todo un toque, eh. Ya, pero ese es como el boss súper vitaminado. Claro. Yo estoy aquí, si queréis... Ya, ya es lo que voy a hacer. Si tenéis pociones. Estoy cogiendo leña como si no fuera mañana. Vale, y en teoría, a la derecha del todo, aquí, debería haber... Izquierda. Que es derecha. Izquierda. Derecha. Debería haber algo. Izquierda. Debería haber la playa y el angler. Llamado angler y que te da misiones. Esperemos a ver si es verdad. El angler llamado angler y que te da misiones. ¡Ani! Aquí hay algo, eh. Aquí hay una dunggioncita, güey. En el árbol, para abajo. Tengo miedo. Ya iremos. Se llama angler, pero es como un pescador. No sé por qué se llama angler. Sería físico. ¿Qué es angler? No lo sé. A lo mejor es algo... La escena con la pesca. Creo que es un anzuelo. A lo mejor no, eh. A lo mejor no. ¿Un anzuelo? A lo mejor no. Iluminen. Es que ni caso, eh. ¡Es que ni caso! Pues si es de día, ¿no? ¡Garena! Espera, ayúdame. No quiero caer subultados. Míralo. No quiero caer subultados. Míralo. No quiero caer subultados. ¿Qué habéis hecho? El Slime ha despertado. ¿Qué es eso? ¡No! 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 ¿Pero qué hacéis? ¿Qué has hecho tú? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho tú? Yo no he hecho nada. La había despertado. Te lo juro. Ha sido un idiota. Ha sido un idiota de Fox. Ha sido un idiota. Pero que ya no tengo corona. No, no, eh. He gastado los dos antes. No, que es verdad, no. Que ha salido. Oye, mira. Tu prima la ha invocado. Sale, además. Dice, oye, que tu prima la ha invocado. La ha invocado. Es que soy lo mío. La basura. ¿A dónde ponía que la he invocado? ¿Listo? Me ponía que ha despertado. Tú sí que has despertado. Tú sí que has despertado. No, luego tenés el vídeo. Ha despertado. Está durmiendo. Claro. Sí, sí. Yo le estoy tirando... Blimear de esto. LOL. Se lo ha cogido todo el buscar, hermanito. Se lo ha pillado todo. No, he cogido todo. ¿Todo algo decente? No, sí. Lo cogió el Alex. Ah, pues me ha dado lo mismo que a vosotros. Claro. El bruselimer banner. Y cuchillas ninja. Ya está. Es el solidifier. Camisa de ninja. Las cuchillas las tiran a la mierda. ¿Qué? ¿Invocamos al boss? Ah, no, que no es de noche. Pues venid para acá para la izquierda. Izquierda. Lo acabo de decir bien. Y se parte la chofla. A ver, ¿por qué le parte la chofla? Y que sepáis que yo no lo he invocado, eh. No, 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 no. Se ha visto, eh. O sea, el vídeo sale. Foxta, la corona... O sea... Lo sepa. Ahora es invocar solo, ¿sabes? ¿Qué es eso? Un slime. Slime de... Slime de... De arriba. Poneros en medio, por favor. Míralo. ¿Pero quieres parar de picar? Vale, vale, vale. Parar, parar, parar. ¡Paraar! ¿Quieres parar? ¡Eh! ¿Qué es esto? ¿Lo veis? Es un goblin. Átalo. Y deje que te diga. Arapos. Arapos y babosas. Arapos, babosas. Babosas y harapos. Claro que podríamos haber aplanado el terreno. Pero no. Si es así o si no. Ok, fuera. ¡No! ¡No! ¡Otra corona, no! Otra, otra. ¡Otra corona! ¿Por qué no hacéis uso? Porque está solo. O sea, está por aquí... El surventil hoy. Me he tenido miedo a tocar los huevos. El surventil. ¡Matadlo, por Dios! Espera, que no tengo yo... ¿Dónde está? Aquí. Me mató. No mueras, no mueras, chela. ¡Está cabreado, está cabreado! Mátalo. Sería muy poco. Ya está. Y vuelve a dar lo mismo, tío. Yo no tengo... Poción de esa, creo. War on hold. Bueno, ¿no? Esta vez ha dado el gorro de ninja, pero... Lo mismo. La pistola era... ¿Qué posición es? ¿La recol? No, la recol no. ¿Qué posición es? War on hold. La war on hold. War on hold. Hostia, pues espero que no tengo. Hay muy buena con la tienda que la vende. A lo mejor al haberlo invocado a una vez, luego ya aparece cada x100. ¿Quién la vende? ¿Quién la vende? ¿Y por cuál? Uno de ellos la debe vender. Pero a mí suena que yo ya lo había visto. Vale. A la venta. Bueno, pues dejamos el capitulillo por aquí. No hemos hecho nada otra vez. Capituliruli. Está anocheciendo, eh. Ya, pues en el siguiente nos veremos las caras. Con el esqueletón. Sí, pero... Es que yo estoy lejos. Estamos en la zona de la playa. Que va haciendo el camino. No está aquí. Pero al final, ¿no? Debería estar aquí, todo tirado. Sí. ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Miradle! ¡Es él! ¡Es él! ¡Es él! No lo veo. ¿Cómo que no? Hay un tío afrontado del agua. Hay que rescatarlo. No lo veo, en serio. ¿Cómo que no, tío? Encima del agua. Estamos locos. Tú tienes la aleta. Ah, vale. Ahora sí. ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, vos en siete capítulos. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!